Yailin dice que le hicieron un sabotaje en su presentación en el Prudential Center. Bueno, ayer se realizó el Prudential, el Arofoque Prudential, evento esperado por muchos allá en la ciudad, en New Jersey, porque el Prudential está en New Jersey. Y la urbana Yailin, la más viral, se molestó, ya que según ella le hicieron un sabotaje en su presentación en el evento. Dice ella que la usaron para vender boletas. Ante esto, el elenco de Esto no es radio, le respondió. Bueno, señores, y antes de pasar con el comentario, le damos la bienvenida al compañero Arismendi, la antigua, que se une con nosotros. Lidia, yo feliz, agradecido y contento de estar una vez más con cada uno de ustedes en este maravilloso espacio. Este jueves, donde nueva vez tenemos que felicitar a cada miembro de The Norte, desearles mucha alegría, muchas cosas lindas para todos ellos. Y otra vez. Y una mañana también. ¿Verdad? Mucho amor, mucho cariño. Como que lo más que decía Guatelmercado. Mucho, mucho, mucho. Una huelga heavy. Sobre todo mucho, mucho, mucho. Una huelga con amor. Sigan ahí. Bueno. Señores, miren. Todo esto que pasó con Yailin, señores, estuvimos viendo ayer en YouTube. Todo lo que pasó. Y bueno, y video también de las personas que estaban cubriendo allá, principalmente que nos estábamos alimentando de la información que mandaba Genoman, que estaba allá en vivo y Neto Flow también. Saludo. Saludo a ellos que estaban, se tiraron su show ahí y mandaron algunos videos de alguna cosa. Y Genoman captó en vivo el momento cuando Yailin sale al escenario. Y todo lo que pasó, Yailin en su en vivo, señores, ese en vivo que vimos ahí, realmente ella lo dijo por pique, pero realmente lo dijo mal. O sea, tuvo mal en ella decir que a ella le invitaron para vender boletos y que lo que querían era mocharla porque nadie, señores, va a estar haciendo un evento, pues invitó a una gente y dijo cómo trata de sabotearla. O sea, tú sabes, como que tú eres, ¿quién tú eres? Michael Yachon, tú eres, te invitamos a una máquina más típica para vender boletos. O sea, 17.000 personas van allá en ese evento nada más para ir a verte a ti. ¿Entiendes? O sea, el avión Carrión y todos esos artistas que tuvieron ahí, todas esas figuras públicas no valen. Yailin es el centro de atención porque ella se la vive la película. Sí. ¿Entiendes? Entonces, señores, lo que pasó fue una mala coordinación en la producción. Cuando Yailin va a salir, cuando Yailin va a salir, que tira el intro que ella hizo para su presentación, por encima del intro le tiran otra presentación de Jessica y Wilson Sweat. Sí. Entonces, esa presentación mató el intro de Yailin. ¿Me entiendes? Entonces, cuando la presentación de Jessica y Wilson abundó mucho porque hablaron también demasiado. Entonces, mientras ellos, cuando ya Yailin tira el intro para salir al escenario, meten la presentación. Entonces, cuando ya termina la presentación, ya Yailin está cantando. ¿Me entiendes? Ya se ve entonces todo el mundo se quedó y qué fue. O sea, la intro y ya Yailin está cantando como si hubiese sido editado. Entonces, eso molestó mucho a Yailin porque hizo un intro bien preparado, bien bonito, de su carrera corta, aunque los americanos entiendan que ella tiene una trayectoria de 20 años, le dan reconocimiento, ¿me entiendes? Su carrera de tres años que ella tiene. Ella hizo una trayectoria corta. Dos años, poned en el 2022. No, 2020, 2021. Porque acuérdate que ella viene de bailarina, viene de estarse rozando con los tigres, porque ella primero fue influencer como bailarina, o sea, bailando, lo pasó de Den Ball, luego fue que el cherry, el, ¿me entiendes? La mente maestra, ese visionario. Esa mente maestra la metió en un estudio y le dijo, ve, encanta. Entonces, ella hizo un intro bonito con su vaina, que si yo quepa, y entonces tenía un intro con los bailarines y todo eso, todo eso no se vio en el contenido, porque la producción le metió una introducción de Jessica y Ivana. Que yo lo que entendía era, señores, que debieron de meter primero la introducción de Jessica presentada, entonces luego que Jessica presentara, que era así, y luego que Jessica presentara, entonces ahí venía el intro. El intro, y después del intro, ella salía bailando. Entonces, ligaron todo eso, y al final también, si ustedes ven los videos, Yailene en ningún momento está cantando con su voz, ella lo que hizo fue mímica, no sé si era problema de audio. Realmente, señores, en el evento, y eso el mismo Santiago lo reconoce, hubieron muchos baches, muchos baches desde el principio, porque es una producción bien grande, y él no usó personas, vamos a decir, creo que preparada para eso, o sea, usó personas que eran primera vez, que estaban en eso, como entrenando, se le dio oportunidad, se le dio oportunidad a muchas personas, entonces. Eso es un error. El evento, problema de audio, preparación, había muchos escenarios, o sea, fue un evento bien grande, y con muchas cosas, con mucho contratiempo, que incluso Santiago dijo también que se pasó de la hora, o sea, se pasó de la hora, y le dieron, tú sabes que cuando tú te pasas de una hora, en un venue de esos te ponen una multa, le pasó al arco el otro día. Claro, claro. De 100 mil dólares por tú pasarte de la hora acordada. Entonces, eso fue lo que pasó. Mucho contratiempo, Gillo Sarante llegó, llegó, cantó tardísimo, porque llegó sin visa a Estados Unidos, ya tú sabes, y dijo, wow, hay un video por ahí, donde él dice, wow, pero yo no sabía que esta gente tiene tanto poder, yo estoy aquí sin visa, ¿entiendes? O sea, él dijo, yo no sabía que ustedes tenían a Santiago, yo no sabía que ustedes tenían tanto poder, ¿entiendes? Y cantó. ¿Por qué no se lleva Rocha así, entonces? No, porque Rocha, es que ustedes tienen que entender, digo yo, tú, güey. Ustedes tienen que entender que Rocha tiene problemas con el problema, porque es que Rocha estuvo preso, y fue por delitos, cibernéticos, Gillo no, Gillo, Gillo son contratiempos, como muchos artistas que se les vence la visa, entonces se toma un plazo de vaina, pero no es que él tiene problemas para entrar. Ah, no, no, no. ¿Entiendes? No, que en el momento se estaba, no, tú sabes, no estaba a tiempo, pero lo de Yailin, mucha gente, mucha gente, ella realmente se está quejando de Vardo, porque usted, si usted, usted cantó, ella cantó, hizo su presentación, ¿qué es lo que tú te estás quejando? Porque tú entiendes que tú no lo hiciste bien. Mucha gente entiende que ella lo hizo bien eso, la introducción y eso, pero entonces si tú te estás quejando, queriéndole echar la culpa al otro, ¿me entiendes? Entonces se evocó que la sacaran del video, del concierto, en la edición, la mocharon, y porque puso su huevo. ¿Cómo tú vas a decir cuando te tratamos bacanísimo y toda la vaina y te dimos una importancia, tú decidiste que nosotros usamos para vender boletas a cualquiera sequilla? La Santiago la mochó de todos lados. ¿Cómo así nosotros? Cuando tú dices nosotros. Oigo, yo he hablado un ejemplo, hablando un ejemplo, poniéndonos en el lugar. Por ejemplo, que usted prepara un evento y me invite a mí, y usted trate de que todo en torno a mí salga bien. Y pasó algo único minuto y yo salga el otro día, no, porque me buscó, fue para que vende boletes, que se yo qué, que estaba tratando. Tú lo que vas a decir, ¿por qué es lo que tú dices? Es verdad. Porque yo lo que estoy tratando es que tú te vaya bien y son cosas que pasan. Entonces se ganó que la mocharan del streaming, que creo que cogió 3 millones, lograron un millón de views ahí en vivo. Sí, sí. O sea, un nuevo récord. Claro. Se metió como a 2 millones después, pero o sea, que estuvo bien. A pesar de todos esos fallos, tuvo súper bien. Fácilmente se metió a los Fosca 6 millones de views. ¿Eh? Fácilmente. No, no, pero en vivo, en vivo, en vivo. No, pero yo digo entero en vivo y lo que se va a acumular. Lo que se vaya acumulado ahora, ok. Pero el en vivo, el en vivo tuvo un millón, un millón de views ahí. Bueno. Lo estaba cantando Jailene. Bueno, en esa parte hay que felicitar a los Fosca en esa parte por la transmisión y todo eso. Pero yo no sé cómo un hombre que tiene tanta, no voy a decir tanta experiencia, porque el hombre, pero sí conocimiento. Vamos a decir que, o sea, que sabe las cosas y eso. Apostó por gente nueva para hacer un evento de tal envergadura. Yo entiendo que para ese tipo de eventos en Estados Unidos tiene que contratar a gente de Estados Unidos. Y va gente de esa zona que conocen, que conocen el recinto, conocen. Se le quiso dar oportunidad a la persona que él tiene, tú sabes. Oportunidad, que no es lo mismo, tú seguro, para caerle una molla, una opulidad. No más, agárrame esa poeta ahí. ¡Oh, oh, oh! No es igual. Pero ya yendo con esta parte de Jailene rápidamente, yo voy a decir sobre Jailene lo mismo que le dijo bullying anoche. Simple y llanamente, tranquila. Que lo coja suave, tú hiciste tu trabajo, no salió bien, nada. Para adelante, para el próximo, asegúrate de hacer lo mejor. No le está echando la culpa a los otros. Exactamente. ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó a los otros? A mí me dice que... No, yo lo que me quedo es con este tipo de cosas, podríamos decir. Hasta a veces le roban las palabras a uno. Porque Jailene hemos dicho aquí muchísimas veces que debe de estar preparando su carrera, preparándose musicalmente para vender música. Y ustedes ven que cuando ustedes pasan toda una vida cherchando, tripeando, haciendo escándalos en las redes sociales, vendiendo videos porno, vendiendo escándalos, vendiendo controversias, entonces cuando llega la hora de verdad que el escenario premium para romper, pasa eso. Recuerdo un dicho muy famoso de un manager de béisbol que decía, no hay excusa, no quiero excusa, no existen las excusas, nos decía de manera repetitiva, es ganar, es hacer lo correcto en el momento preciso. Y eso es precisamente lo que esta joven, lamentablemente, nadie de su equipo le ha dicho que lo que debe hacer en el momento preciso, eso era un escenario para que hoy en día se estuviera, como te digo, afianzando. Recuerden ustedes que en el de DJ Adoni se habló muchísimo de eso, de la gran presentación que hizo. Sí, sí, sí. Y que ahora con esta, por ejemplo, si hubiera rompido ahí, ya la gente hubiera ido como cambiando esa percepción de ella en cuanto a tarima se refiere. Lamentablemente no fue así, ahí se escucharon muchísimas cosas desagradables. La gente que conoce un poco de canto debe estar, imagino, sin palabras como estoy ahora, porque de verdad fue algo muy, 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 muy penoso lo que se vio ahí. Y yo entiendo que debió romper. Sí, debió de dar más, porque quizá estaba más, quizá estaba más atenta a las cosas que faltaron, porque le faltó también una supuesta reja que nunca bajó. Anda. Entienden que eso fue lo que más haya discutido, aparte del intro. Entonces, pero imagínense ustedes, Jaili lo que tiene que seguirse preparando y dejar de echarle la culpa a los otros, en verdad. Gracias.